Bueno, Chilli, tenemos que decir entradas, ¿cómo se lo hace? Sí, vamos a ya aclararle a toda la gente que está ahí detrás de las cámaras. Las entradas, ya están las anticipadas. 180 pesos en boletería de la sala Cita Rosa a partir de las 15 horas o si no en Red UTS. Esto es City Warehouse, Tienda Inglesa y Red Pagos. El día de la función, 230 pesos en boletería. A todos aquellos que quieran estar en contacto, saber qué está pasando con el Hip Hop acá, con todos los artistas, bueno, tenemos nuestra plataforma, la plataforma de Hip Hop aquí en Uruguay que se llama El Quinto Elemento. Lo buscan así, ya lo teclean, se lo anotan aquí, www.elquintoelemento.uy y ahí se van a estar enterando todo lo que está pasando con los artistas. Aquí tenemos nuestro programa de radio allí con entrevistas a lo más destacado, artículos, ya lo saben. Si quieren saber qué está pasando con el Hip Hop acá, elquintoelemento.uy. Buenísimo, lo recordamos. Entonces el 7 de diciembre a 21 horas, sala Cita Rosa, premio Hip Hop. Y nosotros nos despedimos hasta mañana, pero nos vamos a quedar con una demostración. Con B-Boy Egg. Hasta mañana. Chao. 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 ¡Fenomeno! ¡Fenomeno!